Y si eres con la flaca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así El corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el amor Y con un deseo sabes que nada de ti irá cambia Nadie es perfecto Y si eres con la flaca, todo eso no me importa A mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Y con un deseo sabes que nada de ti irá cambia Prende una vela, reza de adiós y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón y por creer que tú eres fea te dedico a esta canción Nadie es perfecto Nadie es perfecto ¡Ajú, ajú, 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 ajú,